son un huevo de cristales, son 15 cristales, no sé dónde lo voy a meter Buenas Drackeys85, bienvenido por el streaming Lo voy a guardar en el almacén y ya está, tío Y me deja No me deja, me pide que los abra, tío Te pide que los abras, ya no te quiere ¿Cuántos son? ¿14? Bueno, sí tendré espacio Y más ahora cuando se ha quedado, los sherdas Bueno, es la hora chunga, se supone, ¿no? ¿Ves cuánto tiene que empezar a dar problemas esto? A ver, cómo tengo el drop, si ves, se empieza a dropear Empieza a ir más la conexión Aquí no va a pegar un tiro Andamos un huevo de cristal a la zona Se va a hacer típico cuaderno de bitácore, ¿no? Día 1 La conexión todavía iba mal Día 2 Seguimos con lo mismo Día 3 Día 4 Se ha vendido, tío Y tengo como uno al libro, libro prohibido Tengo 2 Ah, pues cuéntate 2 o 3 más No pasta No pasta Que le robas al tesorero de la ciudad que estés fuera ahí A ver, ¿qué voy a hacer ya ahora? No pasta inside No pasta inside Tío, yo tengo el libro en combate de esos de Expedition World Ah, empieza a aprovechar esto ahí Estoy mirando a ver qué pasa Porque no me sale aquí ahora Ahora, ahora me sale el de Star Citizen Ey, porque tengo un número 7 arriba ¿Qué ha pasado aquí que tengo un 7 arriba? Eres un cojo No, tengo un número 7 arriba No sé por qué Lo de la bruja es pegando a Trent Sí, sí, está cerca el tren No está, no, no, es que es el de los esqueletos Está... Castle ¿Dónde lo de la aguja? Lo de la bruja Lo del anillo de la bruja Correcto Eh, pues me voy a farm a agro un rato Voy a... A craftear la de estas Bueno, veamos si se me ha cambiado bien los nombres de las cosas ¿Por qué me sale Black Desert todavía en YouTube? Cuando tengo puesto... Star Citizen Es en forma de cruz los shards de estos también Sí, todos en forma de cruz en principio Qué fuerte, te aseguro que había cambiado el nombre de esto Y todavía no me lo había cambiado al punto de intro de YouTube Será desgraciado, será desgraciado Tío, no me digas que me va a faltar un fragmento ¿De qué? De estos, tío, para hacerme uno más Cómpratelo, no cuesta mucho ese, creo que cuesta un millón ese No, lo tengo, han salido justo Qué cabrón Ahí, ahí Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de estos y el de pirámide ¿Y cuánto dura? Una semana Sí, sí, claro Lo que hacemos hoy Tranquilo que hoy no pasa eso, Castel Puedes estar muy tranquilito Ya Tú vas sensual Y tu explicación me deja más tranquilo Tú puedes estar tranquilito Oh yeah vamos a ver pues qué preciosidad ya tengo mi peta tíger 4 oh yeah estoy chupas ali dame un segundín dame un segundín hola terrapin bien tío en verdad terrapin? sí, está chula ah 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 Ahora sí. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Qué tal, Chikguan? ¿Cuánto tiempo? Bienvenido por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aegis Combat Assist, Activated. System is green. ¿Qué nivel de habilidad hay que tener en pesca para poder utilizar la caña de durabilidad? Eh, poquito. Creo que a nivel 2 de Aprendiz. La de Balenos te refieres, ¿no? No, la de Feria o algo de eso. La que escala cuando la mejora durabilidad. Sí, esa. A Balenos, por ejemplo. Aprendiz 2 como mínimo. ¿Cómo era para hacer el zoom aquí más alejado? Nunca me acuerdo. ¿Era F5? ¿Control F5? No. ¿Alte F5? ¿No? ¿Shift F5? ¿Shift F5? Tampoco. No me acuerdo cuál era. Había un botón que era para... Sí de F4. Sí, ¿no? ¿Alte F4 no te jode? No me quieres joder. No me jodáis que no es una preciosidad esto. Te voy a poner los FPS para que los veáis porque sé que a la gente le mola mucho el tema de los FPS. A mí me da lo mismo, ahora mismo verlo. Voy a activarlo. R-Display... Info.com, ¿no? No, que va. Display Info 3. Vale, aquí está. No, tampoco salía mucha información mía por aquí todavía, ¿no? No sale mi nick por aquí para que puedan mangarme la cuenta o sí. Sí, cerca. Sí que sale, sí. Hay que tener cuidado. Bueno, hostia. Me estoy saliendo de la zona. WTF. Recupera, Shih, recupera. Todavía no están activadas las pantallas de esta nave. De la Declaimer. Las de los... Asientos de los... No, no, de todo. Los trabajos sí que están más o menos, pero de... De lo que es de conducción no te sale nada. Mola mucho esta nave, gente, porque como tal como la veis, Si coges en la nave y os metéis en... En pantalla exterior... Parece ser que se ve pequeñita, ¿sabes? Típico juego estos de... De estrategia, que es la típica navecita así, que la ves ahí tope chula. Y vas a disparar, tipo como si fuera un... Un Civilization, bueno, Civilization no. ¿Cómo será el otro juego? Es el... ¡Ah! Ayúdame, Castelli, que tú tienes mejor idea que yo de ese juego. ¿De cuál? No sé, di un juego estos. No, joder, el... No, este no. El otro que está así de estrategia en... Que es muy bueno, joder. El Stellaris, ahora. Tipo Stellaris que creas navecitas y demás, que se ven así pequeñito, que se ven tope chulas. Por aquí no. Aquí... Parece que sea la nave igualita, ¿sabes? Que si la ves desde arriba, tope chula, pequeñita, tal, tal, pero... Te pones dentro la puñetera nave... Y vais a flipar la puñetera nave como ese grande. Y es que ojo al dato, eh, que guapo, eh. Si servirá algo, que me ponga, me tire una bendición de camarbor, pa' lo de los discobol y todo eso. Eso es lo que aumenta el drop rate. No, pero tíratelo igualmente, eh. Porque vas a ir a Ogros, has dicho. Estoy aquí en Ogre, por eso. Sí, tíratelo pa' Ogros, tíratelo. Tengo uno de un día. Bueno, tengo un puñado. De siete, de diez, de arriba. Estoy mirando la calidad. ¿Qué tal se ve la calidad en streaming, gente? No sé qué tal, no sé qué tal lo estáis viendo. Un momento, ¿qué cojones acabo de hacer? Me acabo de expulsar de la nave, en serio. ¿Te has echado, tío? Sí, tío, me ha tirado fuera, pero de... Como si fuera una cápsula de... Me ha tirado fuera como si fuera una cápsula, sí, sí. Como si fuera una cápsula de escape. Qué guapo. Hostia, no me había dado cuenta. Los pedruscos estos se están moviendo, ese solo. Mira, qué guapo. ¿Qué pasa, papabucanero? ¿Cómo va todo, señor? Pues ya han sacado una nave de las que te molan, eh. De las que hacen... pirateo total. Qué bueno, eso es una troleada, eh. Para putear a un amigo tuyo. Mira, súbete aquí ya, es que guay. Y lo lanzas fuera. Va, ya está, es lo que le haré al Glau. Me tocó. Me tocó. Bueno, cuando este juego funcione con estos FPS, chaval, va a ser la hostia. Es que está en el modo libre, ¿verdad? Sí. Me notáis un huevote. Pues queda fluidísimo en los siguientes, ¿sabes? Sí. Te voy a actualizar el streaming, porque no veo a nadie que esté inscribiendo y me estoy rayando que no sé que tenga alguna cosa mala ahora el streaming aquí. Ahora. A veces se queda pillado el Twitch con estas cositas. Espera, ya me estoy perdido y de verdad no encuentro la puñetera puerta. En la puerta estaba una de las hadas estas raras. Es como una puerta para ir al exterior. ¿Esto es un motor? Aquí no está, tiene que estar a uno de los laterales. Ahora, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Hey, ¿qué tal, Fesson? Sí, te explico un poco, hombre. Está, si te dicen, vale, para decirte una cosa... No tiene un... Ahí está, ahí te lo ha dado Zommelgaster. No tiene una cosa en concreto, ¿vale? En lo que se refiere a a lo que tú quieres hacer. Puedes hacer lo que te dé la gana dentro de lo que te deje el juego, claro está. Voy a bajar un poco el volumen porque solamente me estará achafando el sonido del motor porque me mete unos hostias que no veas. Vale, perdona. Para que te hagas una idea, Fesson, tú empiezas a leer el juego con una nave, ¿vale? Pongamos una nave básica que sería una aurorita, una nave de un solo jugador. Y tú a partir de ahí puedes ir haciendo tus cositas. Puedes hacer, por ejemplo, comerciante, puede ser cazar recompensas, malote, ir a robar a la gente la carga, un psicópata que, bueno, se dedica a matar a otros, un asesino a sueldo. Caza recompensa. Sí, bueno, lo he contado antes ya. Elón, muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? No me estás escuchando, Caster. Muy mal. ¿Y esto qué? Esas son motores también. Joder. No me acuerdo cómo se entraba en esta puñeta de la nave. Había una puñeta de la puerta y no me acuerdo. Bueno, mientras voy explicándote, voy intentando encontrarla. Para que te hagas una cosa, el juego no tiene un endgame, ¿vale? Fesón. Como estamos acostumbrados, por ejemplo, en muchos juegos, no tiene niveles. El nivel, para que te hagas una idea, es la habilidad de tu mano. Y luego sí que hay una cosa que hay que conservar y subir y es la reputación. Depende. Sí, pero bueno, eso ya es una cosa más complicada. Más que nada para que se vaya haciendo un poco la idea. La única cosa que podemos decir, como dice aquí Castel, que el tema de niveles, que se puede decir así, por decir alguna cosa, es que la muerte en este juego no es gratuita, por así decirlo. Cuando tú mueres en el juego, cuando hablo de muerte final, ¿vale? Cuando tu personaje muere del todo, porque puedes morir, depende de cómo te disparen, aparecerás en un hospital porque te han reventado el brazo, o lo que sea, pero si te meten una permadead, es decir, un tiro en la cabeza... O si se prolongan demasiado las lesiones. Si empieza... Una explosión, y dentro de la nave de Glau, porque te explota, cualquier cosa que te pueda pasar, que sea muerte permadead, que sería muerte total, tu personaje se desaparece, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tienes que crearte un personaje nuevo. No quiere decir que tienes que comprarte el juego de nuevo, sino simplemente un personaje nuevo. El cual le hereda todas las naves y todo lo que tengas de tu personaje anterior, ¿vale? Pero hay un problema. La reputación que tenías tú con ese personaje, heredas una pequeña fracción de ella, una parte de esa reputación. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Imagínate que tú eres un comerciante de la hostia, ¿vale? Has estado hablando con los NPCs, los NPCs hacían unos precios que... que ni los días sin IVA y esas cosas, ¿sabes? Te meten unos precios brutales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú, al morir, al ser tu heredero, pues no te hacen el mismo descuento que si fueras tú lo original. Y eso... la gente va a ir con cuidado a la hora de morir porque va a perder muchas cosas de esas. ¡Eh! ¡Eso es una puerta! ¡La he encontrado! ¡La he encontrado la puerta! Después de media oña aquí de Neva. ¡Por fin! ¡La encontré! Sí, piensa que la gente al principio que son muchas que pensará que esto es como un tipo de cabalotuti o un tipo... GTA. Es decirlo. Y lo que van a hacer directamente es a matarse a saco. ¡Venga! ¡Ah! ¡A matarse! Y luego no serán las repercusiones que tendrá eso. Ya que chulo están los trajes. Ese, me encanta, ¿eh? Los trajes de los pods de escape. Esos de... Sí. Bueno, no son de escape. Eso realmente son para... salir a Leva, ¿no? Sí, sí, en verdad. Sí, sí. Aún no están implementadas las mecánicas de la nave. Por ejemplo, esto, cuando tú hagas esto, supongo que habrá el típico... descompresión, etcétera, etcétera. Tienes que esperarte los segundos para que se descomprima... Bueno, descomprima. La descompresión de la sala, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Javier? Totalmente, Fesón. Al morir muchas veces seguidas, será como un gato, para que tenga una idea. Llegará un momento que será permadeat. Luego, por ejemplo, si te disparan, te revientan el brazo, por así decirlo, te hacen mucho daño al brazo, te pondrán un brazo mecánico. O lo mismo que una pierna mecánica. Que eso tendrá sus desventajas. Bienvenido, Titi y José. No te había visto. Y bienvenidos a aquellos que habéis entrado ahora. Ya sabéis, tenéis cualquier duda e ir preguntando. Wombat Combat 16. Bienvenido de nuevo. Posiblemente el streaming tenga algún que otro parón. Desgraciadamente, no tengo muy buena conexión estos días con Nono Vodafone. Pero por lo menos la voz sí que la vais a escuchar bien, en principio. Debería escucharse bien la voz. Si no, bueno, ya sabéis. Malaguerri, bienvenido. No, hombre, Fesón, no te preocupes. Cualquier duda, me preguntando lo que haga falta. Si es necesario, un día tenéis para el Discord. Ya sabes, ya hablamos. Te meteremos en la secta. ¿Atrás? Ahora que está a tiempo. La abduciremos. Lo típico a lo recién ébil, ¿no? Vivir es morir. No, no era... No, morir es vivir. Por aquí se iría a lo otro, ¿eh? Sit. Ah, va, sentarse. ¡Yuhu! Te he sentado, pero no puedo hacer nada. ¡Oh, oh, qué guay! ¡Oh, oh, oh, oh! Tu deliciosa voz la escuchamos, Comandante S.H.I.E.R.D. No se preocupe, señor Chekwan. Mi voz está aquí disponible para todas las horas. No te preocupes, Peson. Piensa que este juego está hecho para que jueguen tus nietos, así que te dará tiempo a comprarte un ordenador nuevo, a comprarte incluso una casa nueva, a tener una nueva vida y todo. Imagínate si te da tiempo. La verdad que sí, Tito José. La verdad que está guapo esto. Enhorabuena, Feson, por llegar a Prendin 9 de P.E.K.A. Sirte es un polizón en su propia nave, totalmente, y me trolea la nave, que antes me ha echado. Pero esto hay una mecánica de cápsula de escape, pero sin cápsula de escape. Y me ha lanzado para afuera. ¡Qué guapo! Esto supone que será una cápsula de escape, ¿no? Sí, mira, qué bonita. ¡Ya que hay otra! ¡Ya que hay otra! El futuro es la cápsula de escape, sin cápsula de escape. ¡What the fuck! Estos tubos están mal conectados. Lo que me di cuenta con el vídeo que has subido a YouTube es que había parte de la nave como que estaba... como que había tenido un accidente y estaban hechas muchas cosas. Siempre hacen lo mismo. A veces ponen cosas que no están rotas, y luego cuando sacan la nave ya por fin la ponen todo correcta. Pero siempre hacen lo mismo los perracos. Es que me extrañó, porque además había unas puertas que cruzaba y se escuchaba como si estuviera en Eva lo de... el casco y había como partícula en el aire de Zain Puro. Sí, incluso esto de que hay como chispazos también. Hay como que... Hay una parte que sale hasta fuego. Sí. Lo tienen jodido. Esta es la cabina de los drones, para pilotar drones, ¿sabes? Se supone que esta zona de aquí es para sacarlos para arriba, ahora sí en la sala. Se mira desde aquí la sala, si no me equivoco. Sí, ¿no? Desde aquí. Aquí se operarán los drones, desde esas dos pantallitas. Y supongo que por aquí saldrán o habrá alguna forma a sacarlos. No sé muy bien cómo será. Pero tiene para almacenar uno, dos, tres, cuatro drones, según veo aquí, ¿no? A ver. Sí, uno, dos, tres, cuatro drones podrán almacenar y supongo que podrán operar dos drones a la vez. Eh, sí, de Adzone. Es una puta pasada la nave esta, ya veréis. Ahora voy a enseñar una parte, digamos, donde está el ascensor. Antes he subido un vídeo de Adzone también en YouTube, explicando un poco, enseñándola un poquillo para que la fuerais viendo. Esta escalera no he tocado yo antes. Voy a subirla, hombre. A ver qué tal es. Arriba. Me encanta que hayan escaleras siempre por ahí, ¿eh? Cuanto no funciona el ascensor, eh... ¿Casten? Hostia. Hay que utilizar escalera. Una buena alternativa. Sí, sí. No será la primera vez que alguien tenga que ir corriendo a reparar algo. Mierda. Esta escalera no tiene... No tiene salida. Esto es como un tipo de compartimiento para alguna cosa, para reparar algo. ¿Cuánto cuesta la nave en Black Market? No tengo ni idea, check, pero es tontería pillarse esta nave en Black Market o cualquiera nave. No recomiendo pillar nunca naves en Mercado Negro. Mejor comprarla en colegas conocidos vuestros. O... Hay muchas... Ahí está. Hay muchas alternativas para obtener las naves sin pagar demasiadas y sin promover Mercado Negro. Sobre todo, no hay que tener ansias, hay que esperar, sobre todo, porque siempre sacan aniversario, siempre sacan opciones de poder comprarla y si la queréis LTI, joder, os sacan miles de naves cada año unas cuantas LTIs que luego podéis utilizarlas para upgradearlas. Ah, no, no lo sé, no lo sé, check one. Puedes mirarlo si quieres y comentarlo por aquí, pero no tengo ni idea cuánto estará. Pero desde que está el tema este de los... de lo que te comentaba yo, del sistema este de conseguir rápidamente las naves de una forma más sencilla, suele estar un precio más o menos equitativo, seguramente, no creo que era simple mucho. Había incluso creo un canal en Reddit, si no me equivoco, que hacían 20 y miedos de estas. Que estaba bastante bien dentro de lo que cabe. Y estaba como controlado para poder vender tenías que tener como... como antecedentes de que lo ha hecho bien y no ha engañado. Buenas, Carlos Torres y buenas, DBKBD11666 por YouTube. Fatal, se corta, lo sé, Carlos, lo siento. Es una putada que se corte tanto la retransmisión. No puedo hacer nada. Estás seguro que por el ordenador no es. Es la conexión que tengo con Ono. Llevo meses luchando con ellos. Estoy abriendo incidencia casi cada día con Ono Vodafone porque la subida me la capan. Se va jodiendo. Ahora hoy más o menos va un poco mejor, pero hay días que me va fatal. A partir de las 7 de la tarde, 7 y media, 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, incluso 12 dependiendo del día, la conexión se me muere. No puedo ni ver Netflix ni hacer nada, nada. Me la joden por completo y ya no sé qué hacer. Desgraciadamente no tengo otra compañía para contratar en mi zona, ya que si me pongo otra compañía sería por cable. Pero, el cable lo tengo bastante putada. Bueno, si no es fibra óptica es una putada. Y la está sorteando, ¿no? Por supuesto, de Adzone. Yo sorteo la nave, joder, pero acuérdate, tú me la pasas para que yo la dé luego. Hostia, no había visto yo lo de la zona de trituradora. Castel. Ahí la trituradora está justamente en mi destino delante mío. Echa chispitas. Sí, chispas y salen fogonazos también. Sí. Aquí está la zona de operar, es verdad que esto es la zona para operar la torreta y la zona para operar que era el otro. La estación de scanning, vale. Estación de scanning y eso también es scanning, ¿verdad? Es la habitación que tiene cuatro monitores de pie, ¿no? Sí, que está justamente al lado de la parte principal. Sí, sí, sí. Me gusta las partes donde se ve el triturador. Sí. Hago streaming tanto en YouTube como en Twitch, acordaros, más que nada por si queréis ver en un sitio u otro que lo podéis ver sin problemas. Estoy viendo aquí en el streaming porque lo puedo ver al otro lado y veo que me meten como microcortes, ¿verdad? Hostia, joder, me da mucha rabia eso. Dame un segundín, voy a mirar que estos perracos no me hayan cerrado a la incidencia como hacen cada día. Me la cierran como si estuviera solucionada. No creo que hayan sido capaces de hacerlo por quinta o sexta o novena vez ya. A ver si quiero acceder a mi cuenta. ¿Te sorprenderías? No, no me sorprendería, baby. Te lo esperas todo, ¿no? Hostia, no me deja acceder a mi cuenta de Vodafone online. Para mí que me han vetado hasta la cuenta de Vodafone ya sería fuerte. Este es otro nivel. El pesón dice, piensa que con los microcortes por lo menos podrás hacer podcast. ¿Será perraco? Eso me ha dolido, lo sabes, ¿no? Eso me ha dolido mucho. Pues nada, hay que hacer otro super Twitter de los míos que hago ya a diario. Es que cada día hago un Twitter ya. Mira, lo voy a pasar para que lo veáis y todo. Incluso podéis comentar si queréis. Uh, está haciendo campaña. Sí, sí, campaña directamente. Porque es que esto ya no, esto se pasa ya de de castaño oscuro, ¿no? ¿Cómo se diría? De castaño oscuro. Sí, sí, lo dice. Lo he dicho bien, ¿verdad? Lo he dicho bien. Esta vez no has dicho very thank you. Very thank you, ¿no? Very thank you very fandango. Verigüelo en fandanguilla. Aquí os dejo la de esto. Este es el Twitter que tengo abierto para que veáis mis lloros. No llora nada más. Sí, pero es que no sé, mis lloros no sirven para nada. Voy a tener que hacer ya, ya voy a tener que llorar en modo hardcore, ya, ¿sabes? A ver, no sé cuál responder de todos ya. Creo que voy a crear uno nuevo de estos. Ve a consumo. Sí, no, ya lo tengo previsto, ya tengo horario y todo para ir. Pero es que me toca mucho los juegos, porque tiene que hacer todas las cosas, porque luego el consumo tardar un año. Pero es que es de coña, tío. Sí, sí, no, luego, es que me traigo todas estas cosas tardan un año y pico o más en contestar, tardar un huevo. Vamos a contestar aquí mismo. Vamos a contestar. Vamos a contestar. Ahí está el lloro. He hecho el lloro diario. Bueno, sigamos, que estoy aquí en la puerta esta. Tengo varias empresas de internet por la zona, Fesón, pero por desgracia son de cobre. Y ponerme en cobre sería olvidarme por siempre ya del tema de streaming. No he podido hacer streaming. Pero visto, lo he visto, al final tendré que hacer esto. Tendré que hacer un pensamiento y dar de baja a esta compañía. Está seguro que antes iba muy bien ONO. Cuanto era ONO como ONO, iba muy muy bien. No me daba ningún problema, el sistema iba de fábula. Pero fue adquirir lo que es el sistema de Vodafone y llevo ya un año y pico, en serio. Ahora me está durando mucho más. A veces te dura un tiempo, que está un mes, dos meses y paraba. Pero ahora llevo un montón de tiempo que no para. Y es insoportable, en serio. No mola. ¿Qué es esto? Ah, vale. Ah, mira, aquí está el famoso ascensor que se te come. Hay que tener cuidado. ¿Veis esta pequeña grieta que hay por aquí? A veces vais para abajo. Así que... Ahora. Ojo con el ascensor, que tiene mía mía cuántas plantas tiene. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis plantas. No, no soy de Barcelona, Fesson. Lo que pasa es que el test de velocidad pone como si fuera de Barcelona. Soy de Lleida, Lérida, llámalo como quieras. Es que mirad desde aquí arriba esto. Es como un hangar. ¿Os acordáis del antiguo hangar? El hangar de... Al principio del juego, el hangar barato. Bueno, el hangar barato. El hangar que te venía por defecto con la aurora. El más económico. Pues es lo mismo. Es que es el mismo hangar. Metido dentro de una nave, ¿sabes? Es que es muy épico. ¿What? Este bug. Mira, mira, mira. Mira, aquí se me ilumina esa parte. Mira, mira, mira. Bug, bug, bug. Ahora ya sé dónde fue a parar este hangar que desapareció de tiempo, eh, Castle. Lo metieron dentro de esta nave, joder. Me encantó el comentario. Es casi igual de grande que lo hangar, eh. Sí, sí, es que es verdad. Es una puta pasada, eh. Mira, te he tocado, no sé dónde lo mandado, eh. He arrancado la PDA. Ha desaparecido la PDA. Hacker bug. ¿En cuál he ido? ¿En cuál he ido? Y ahora, a ver, la primera toda es salvarse a la habitación de Deck. ¿Sí? Salvarse el cobre, vale. Eh, se ha cerrado la puñetera puerta. ¿Por qué? Está mucho tiempo, ¿verdad? Mejor es que por hacer el payaso me he quedado enganchado aquí ahora. Ha habido una lenteja, amigo. Ha habido una lenteja. Hola, toma. Hola, deja. Hola, deja. Qué buena canción, eh. En el GTA. ¿Quién no conoce esta canción? Pues no le he dado ya el basic. No, me pasa por tonto. Es una trampa mortal. Pero es que lo bueno de todo de esto, Fesson, que me comentas de las caídas y demás, es que encima se te ríen en la cara los mamones. En ese sentido, porque es que no tiene cual otro cualificativo. Se te ríen directamente. Dicen, hemos encontrado el problema. Ya está, estamos en un momento para arreglarlo. Te hacen sentir, digamos, típico de que sí, están haciendo algo. Mentira, no están haciendo nada. Porque luego ya te llaman, llamas, porque dices que has visto que te han puesto que la incidencia está solucionada. Y el tío dice, no, te ha engañado. Y se quedan tan campantes. No, si te ha engañado el de esto. El técnico te ha engañado. Y luego, ¿cómo le miras a la cara al técnico cuando te vuelves a tu casa? A ese ya lo tienes fichado, ¿no? Sí, yo no lo sé, ya no vuelve a entrar más aquí. Ya me cabreo bastante, tío. Ya tienes vetada la entrada a otro cual. No, porque es lo normal, tío, que te engañen de esta forma, tío. Sí, además con cara. Eh, a que sí, Chey Kwan, eh. A que molaba, eh. Joder, tengo que cerrar y volver a abrir. Hola, toma, sola, lenteja. Adita, una lenteja. Espera, bueno, vamos a cambiar de nave. Vamos a pillar otra más. Vamos a pillar la terrapien, si la vais viendo también. Y luego seguimos con esta. Que la terrapien es bastante fácil de enseñarla, ¿eh? ¿Dónde está terrapien, por cierto? Era una Aegis. No, Ambil. Ambil terrapien. Ambil Aerospace. Aerospace. Sí, sí, me gusta eso, ¿eh? Ambil Aerospace Terrapien. Pues no, se llama Ambil Terrapien. My God. Te perdono. Ay, ay. Te perdono la vida. Ambil Aerospace, all systems, online. What the fuck? Ah, vale. Se había quedado bugueado. Buah, chaval, sí que hace ruido esta nave, ¿no? Hace mucho ruido. Ey, pero está guapísima, ¿eh? ¡Hostia! ¡Buah, chaval! He pasado rozando el pedrusco ese. Vaya tela, ¿no? Tiene armamento ahí bastante tocho, ¿eh? Joder. Pero para dar a alguien con esta arma no veas. ¿Qué no me toca ni un ogre? Ni uno sucio de eso. Totalmente fe-fezón, pero bueno. Lo único que voy a hacer es desesperarme, morder la pared, morder la ventana, golpearme la cabeza, pero no. No voy a llegar a los extremos, joder. Eres más sutil que todo eso. Es lo que digo yo, ahora aquí para quedar bien. Luego cuando cierro el streaming y empiezo a ir... Ni tan descabellado. Ey, tío, qué mal rollo da esta cama, ¿no? Esto es un cama sofá, ¿no? Pues a mí lo que me da mal rollo de esto, de la reclaimer, las cosas oscidas que tiene. No pasa nada, joder. El tétanos ya no existe en esa época, joder. Tan solo ha mutado y es morta de sin cuidado. Ahora se llama tetanón, ¿no? Ay, tío, qué cabrón. Es que incluso los componentes los hacen chulos, ¿eh? Mira, mira, qué guapo está el componente este, joder. Me encanta eso de eso, tío. Que abras las puertecitas y veas los componentes. Sí. Es como si tuvieras un ordenador en vez de una nave, ¿sabes? Vas poniendo ahí... Mírame la RAM, una amiga. Vas metiendo la RAM. Vas metiendo el... Vas metiendo un poco el tema, ¿no? Venga, vamos a ampliar un poco la RAM de la nave. Voy a meter un nuevo procesador. Bueno, más que exploración, CheckOne, esta nave es más como de rescate, por así decirlo. La veo. Es una max. En mitad de disparos, aguantando como un cabrón ahí con la pedazo armadura que tiene. Y nada, luego coges, recuperas al pavo y te pidas cagando hostias. La puerta está por aquí, no hace un momento la he visto. Aquí está. Mira qué chula la puerta. También se utilizaba como una nave de reconocimiento. Veamos para afuera. ¡Yuhuu! Y sabes que va a entrar un sistema conflictivo la manda. Y sabes que si está la cosa complicada, lo mismo sobrevive. Sí. Es que es un caparazón totalmente. Es una tortuga. Sí, no, de hecho, Terrapin tiene algo que ver con tortuga, creo. Es que no me... Ah, tío, no me digáis que no molan, tío. Las que las Anvil son la hostia, en serio. Que lo demás se quite. Donde esté Anvil, lo demás no existe. ¿Has visto la Razor? Razor está chula. ¿A que sí? Sí. Parece que está hecha por la mejor empresa que hay. Eh, sí, sí, la verdad que sí. Se nota que ahí no tiene la mano a mí. Seguro que pagó a Anvil para que les ayudara. Toda es culpa de microtach. Joder. Es que es hermosa, tío, esta nave. Lástima que no podáis ver el streaming como estoy moviéndome yo porque se mueve de puta madre, en serio. Joder, cuántos microcortes que mete esto. Bueno, porque tengo un programa que me está haciendo los microcortes que tengo y es constante. Es spam, pam, pam, microcortes, pam, 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 pam. Podría bajar la calidad para intentar subir menos megas, pero da igual. Es que se me queda a veces a un mega y por mucho que baje la calidad de... El problema no es el ancho de banda, sino los microcortes más bien, ¿no? Sí, bueno, el ancho de banda, hay microcorte, pero aparte también hay otra cosa que es peor. Que es que la subida... Que te decapan la subida. Sí, se muere. baja un megan otra para fotos que sube que tenía de esto ya la vez que hasta me da miedo hacer un test de velocidad a veces antes de velocidad por curiosidad sabes para que ya me de la hostia del todo el técnico cuando va a tu casa a qué hora va cuando les da la gana por una hora ellos y van cuanto quieren no tú sabes más o menos que hay una ciudad se ha puesto ahí mil cosas y demás pero no da igual no es como que tan solo llega la incidencia el técnico pero no la información más o menos si se pierde algo por el camino que va señor tronus el señor de los mil nicks sigo con la superavería señor tronus si ha detectado salto de frames la calidad de tu stream no puede ser se puede ver afectada es la bajada está más o menos bien no tengo problemas de bajada ahora pero la subida mira mira hoy no llega un mega y pico dos megas subiendo un poco tres megas tres megas y pico tres megas 19 de su vida ahí tengo la subida que guay la subida la subida o la toma sola deja no por ahí las tiras pero casi casi sí sí adiós voy a llamar a mi tío a la corta césped tío la corta césped porque la habilidad para entrar en los grupos de enemigos hace como un tornado y lo tumba todo la corta césped cabrón ya quieres joder a mí ya quieres utilizar mi personaje ya quieres explotarme más se nota tío el agua que me hizo hay alguien que está aquí farmeando con la skin de del pescado tío mola eso bad way tío si no le beneficia en nada porque lo mismo es la que le ha tocado gratis de una semana de prueba coño sí claro tampoco he caído en eso pienso que tienes un tiempo de prueba con esto en el black tésped dame un segundo gente que ya termino dame un segundo gente que ya termino y sí 9 9 9 10 12 Gracias.